¡Los niños y gíbelos! ¡El carácter en 100! ¿Qué es el karate? Como una cosa japonesa y ya no sé más. ¿Tú sabes por qué es un arte marcial? Porque el que se lo inventa se llama marcial. El karate es una cosa que es como hacer cosas con las manos y con los pies. Y es como hacer así para que podamos hacer deporte. ¿Has hecho karate tú? Sí, los martes y los miércoles. Cinturón blanco. He aprendido a romper las tablas y hacer golpes por las piernas. ¿Y luego a quién le toca pagar esas tablas? Al siguiente. Porque el siguiente y el que ha rompido las tablas tiene que pagarlas y después las volver a romper y después volver a pagar y así. ¿Por qué lo llamaron karate? Porque se hace con la cara. ¿Cómo van vestidos? Van vestidos de blanco y con una cosa así y con pantalones. ¿Cómo se llama eso, blanco? Bata. ¿Tú has hecho karate? No. ¿Te gustaría? No, porque huelen los pies. ¿Cuál cinco enter azor del interior? Un tiempo atrás. ¿O no? ¿El exterior azul 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 azul? No. ¿Yaaces qué? ¿En ese? ¿Cuál Все poblaciones? A, BeiRiAN 공andrá.